Señores, otra vez, otra vez, el alfa vuelve a hacer historia ahora en Miami, señores. Así es, el alfa es el best, el boss, el animal sigue con su éxito, haciendo historia en su concierto. Luego de llenar el Madison Square Garden y de estar en Boston, como lo hablamos en estos días, pues anoche fue algo grandioso. Desde tempranas horas de la noche, ya había mucha gente en el Grand Arena, que estaba repleto de personas, en el Grand Arena de Florida, de Miami, que se dieron cita para disfrutar de la música del alfa. Miren, señores, miren eso, miren eso, lleno de tope en tope, un estadio que no es fácil, no es Julián Javier aquí, no, no. Señores, vamos a ver si lo ponen ahí otra vez, señores. El gentío que había con todos los celulares haciendo parabrisas, esperando al alfa, con la presencia del alfa, disfrutando del demo y del espectáculo que hace este hombre, y que sigue con una gira exitosa que lo va a seguir llevando a muchos puntos de los Estados Unidos de América. Así mismo, ahí vimos el alfa y en el, ¿cómo el Grey? Gran arena. Gran arena. Ah, que lo quiere decir en que lo obligado es. Gran arena. Gran arena. Gran arena ya, también vimos al cherry, no se bajó el pantalón, el cherry, vos le dijeron, no te vas el pantalón, estate tranquilo. Pero también al cherry, también, yo creo que cherry se ha convertido en el altita más querido de la República Dominicana. Aunque a Nuria no le guste. Aunque a Nuria no le guste. Y a Carlos Rubio. Y a Carlos Rubio. Ese delincuente tapado. Pero ahí vimos los altitas que participaron. Mira, Kiko el Crazy ahí, hey. Participó Chelo Cha también, DJ Adonis, Kiko el Crazy en este evento. Y está muy buena la cosa con el alfa, por allá se está picando, Blas está contento. Y el otro, Chael. Chael produciendo, sí. Sí, están contentos los muchachones. Ahí está. Santiago Matías. No, imagínate. Hasta yo quisiera tener, por lo menos, algo. Estamos atrás de eso, de estar cerca de ahí del alfa. Claro. Y también hubo muchos invitados. Ahí vemos a Luyan, también, el de los bocitos, ¿cómo es? El de los bocitos, ¿cómo se llama? ¿Camilo? Sí, Camilo. Ah, sí, sí. El hermano de Camilo. Sí, que se anunció que Camilo iba a estar en ese concierto. Juntos con el alfa, así que muy bien ahí. Excelente. Villadona y Farruko. Farruko. También, sí. El hijo de... ¿Qué es lo de chiquito? ¿Cómo que se llama? No, vaina, sí. El alfa. Farruquito. No, es igual alfa. No, es el alfa. Ah, hijo del alfa, ok, es que, es que. Alfito. Fendi, 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 sí. Así mismo. Pero, señores, ahí, hay entre esos tres tigres, ahí se paga la de dos. Tiene este paquilla. Tiene mucho dinero, sí. Están buscando un dinero, esa gente. Están buscando, Dios. Con esa foto, con esa foto se paga la deuda. Tiene ese paico, todo eso, con todo eso, cuya le tiene. Yo encontrame esa cadena, maipoeta. No, la cadena, no. Hasta la areste. Ay. ¿Y qué, Jason? ¿Y qué, Jason? No es, no es, no es, no es su día. Tiene que llegue volteando a los ojos. No es su día. No es una mujer, criticando. Ay, ya, no le voltee, deja de esos celos, Jason. De esos celos, un vierte comprometido, usted no quiere respetar este muchacho. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya. Dios, Dios. Vamos a hablar por eso, está después. No, es de anoche, señores. No, pero. Buscan otro talento. Tremendo. No, pero sí, para retomar. Vamos a ver si nos siguen poniendo las imágenes. Tremendo el alfa ahí con su gira. No se va a detener. Y mira que allá es como en Estados Unidos. Todavía me dicen que Nuria y algunos periodistas amarillistas, doble moral, están buscando los fallos del concierto. Yo creo que no van a los conciertos que hace Guasobrasován, que canta balada y canta música limpia, yo no van allá a cubrir eso. Porque ellos no van, porque ellos no van. Sin embargo, están esperando que los tígeres pongan huevo, dique. Ahí está, señores, con Camilo, eh. Con la canción que ellos hicieron, me da la bachata. Sí, sí, bien ahí. Una bachata, le fue en adelante a Romeo y a esa gente. Ya tú sabes. No, no, bendiciones a la fiesta de su equipo, de que hagan todos estos logros que ya hizo el alfa. Esos son bendiciones.